Hola amigos de Práctico y Sencillo, nuevamente Ana Milena Ocampo con ustedes. Hoy vamos a elaborar un lindo proyecto, nuevamente vamos a hacer una caja. Ya habíamos hecho una caja de sorpresa, pero esta vez vamos a hacer una caja mucho más grande. Es de 30 centímetros, vamos a hacer una caja de 30 centímetros, la idea es que al abrirla nos quede de esta manera. Entonces podemos decorar los cuatro lados, si lo quieren hacer. Para elaborar este proyecto necesitamos los siguientes materiales, a continuación se los vamos a mostrar. Bueno, entonces lo primero que necesitamos para elaborar nuestro proyecto es el cartón microcorrugado. Entonces yo hice, lo corté antes, ya les voy a explicar cómo vamos a cortarlo. Para poder elaborar esta caja necesitamos necesariamente que sea un pliego de cartón. Por lo general se consiguen las papelerías o tiendas pequeñas medio pliego, pero para este proyecto necesitamos un pliego completo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que necesitamos cuatro lados que midan 30 centímetros, pero vamos a hacer una pestaña aproximadamente de 3 centímetros y medio o 4 centímetros. Entonces vamos a utilizar, vamos a hacer los cuatro lados, sería de 34 centímetros, porque vamos a hacer el quiebre para poderlas empezar a pegar. Cuatro de estas mismas. Vamos a utilizar cuatro y las vamos a utilizar estampadas. Acá está nuestro otro lado. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Necesitamos los cuatro lados de 34 centímetros, teniendo en cuenta la pestaña, y vamos a empezar a pegar sobre una base de 30 por 30. 30 por 30. Entonces, ya tenemos nuestra base y vamos a empezar a quebrar el cartón, como ya en otras cajas les había explicado, en otros proyectos lo habíamos realizado. Entonces vamos a empezar a quebrar el cartón, nos vamos a ayudar siempre con el palito de pincho, que yo les digo que siempre es necesario tener. Tenemos la regla y vamos a empezar a hacer el quiebre, donde marcamos los 30 centímetros. Recuerden que estos 3 o 4 centímetros son la pestaña donde vamos a pegar. Entonces, algo que es importante que deben tener en cuenta. El cartón siempre tiene unas vetas. No vamos a cortarlas, no vamos a cortar los 30 centímetros con las vetas de la manera horizontal, sino que siempre lo vamos a cortar en el sentido en que las vetas queden de manera vertical, para que después de que peguemos todos los cuatro lados no se vayan a empezar a doblar. Si lo hacemos así, él se va a empezar a doblar. Si lo hacemos de la manera vertical, que queden vertical, se van a empezar a doblar. Entonces, eso es súper importante que lo tengan en cuenta. Entonces vamos a hacer el quiebre de todos los cuatro lados, muy suave, solamente vamos a hacer como quiebre para poder doblar el cartón, pero no vamos a romper el material. Entonces, hacemos los quiebres. Recuerden, todo mide 30 por 30, excepto las pestañas. Estas pestañas las pueden dejar de 3 centímetros y medio, de 3 o de 4, como ustedes lo quieran hacer. Esta caja máximo la pueden hacer de 32 centímetros. No pueden hacerla más grande porque es lo máximo que nos va a dar el pliego de cartón. Si quieren hacer una caja mucho más grande, entonces pueden hacerla más grande, pero se van a ir dos pliegos de cartón. Entonces, ya tenemos acá nuestra primera base, que es la que mide 30 por 30, y vamos a empezar a pegar todos los lados. Entonces aplicamos silicona. En este caso sí podemos utilizar una pistola de silicona más grande, porque nos va a salir un chorro de pegante más generoso que con esta pistola pequeña. Pero igual, si tienen pistola pequeña, también pueden elaborar la caja. Es aconsejable la grande, pero es imposible que la podamos hacer con esta pistola pequeña. Y empezamos a pegar. Empezamos a pegar, hacemos un poquito de presión. Nos debe quedar así. De esta manera nos debe quedar. Entonces todos los cuatro lados los vamos a empezar a pegar. Si se dan cuenta, como están verticales las vetas del cartón, entonces ella no se nos va a doblar. Siempre nos va a dar estabilidad. Entonces ese es el secreto, pues, súper importante que debe tener en cuenta para elaborar esta caja explosiva. Entonces, por lo general estas cajas siempre las decoran en sus paredes interiores. Les hacen, les colocan mensajes, les colocan fotos. Ya pues es en la creatividad que ustedes tengan. Y empezamos a pegar. De pronto acá se nos quedó un poquito más grande. Nos sobra este pedacito. Lo podemos solucionar. Le quitamos un pedacito con la tijera. Todo se puede solucionar. Listo. Seguimos pegando. Los cuatro lados. Aplicamos bastante silicona. Con mucho cuidado, por favor, de no quemarse. Y pegamos encima de la anterior. Y en el borde. Hacemos presión para que no se nos vaya a despegar. Con el último pedazo. Entonces aquí, este último, por lo general nos queda un poquito grandecito. Entonces quitamos unas dos lineas de cartón. Si ustedes quieren colocar una regla para que de pronto no se vayan a torcer en el corte, lo pueden hacer. De pronto ya por la práctica no me equivoco, pero al principio sí es importante que no se van a equivocar. Entonces pueden utilizar una, pueden trazar la línea con una regla y un lápiz. Entonces estas cajas son hermosas porque al abrirlas pues se sorprenden que la caja se abra y pues puedan ver todos los detalles que les colocan en las partes de adentro de la caja. En estas partes de acá. Les colocan fotos, mensajes, les pegan chocolates. Entonces bueno, aquí ya tenemos esta parte de acá. Entonces la elaboramos súper rápido, pero vamos a cubrir esta parte de acá que se ve feo. Entonces lo que hice fue que en el mismo tono de cartón, o si lo quieren cambiar, hacemos un recuadro de 29 centímetros y medio. No lo hacemos de 30 porque nos va a quedar muy grande. Entonces hacemos de 29 centímetros y medio y aplicamos silicona, que es donde vamos a pegar este recuadro para que nos tape estas partes, estas pestañas que quedan acá descubiertas. Aplicamos silicona y colocamos acá nuestro recuadro de 29 centímetros y medio. Hacemos presión, pues de esta manera nos queda así. Ya tenemos esta parte acá. Ahora lo que vamos a elaborar es la tapa y vamos a decorar de la misma manera la tapa. Entonces ya tenemos acá. La tapa la vamos a hacer, recuerden que siempre teníamos una base de 30 por 30, entonces nuestra tapa no debe medir 30 por 30, sino que debe medir 30 y medio por 30 y medio. Siempre debe ser más grande la tapa para que nos cubra completamente la caja que va a quedar en la parte de abajo. Siempre debe ser más grande. En todas las cajas que se utilicen. Hacemos el quiebre y yo le dejé una pestaña de 5 centímetros. Para que la tapa se vea un poquito más grande la pueden dejar de 3 centímetros, de 4 centímetros, pero en este caso yo la dejé de 5. Entonces vamos a hacer el corte. Recuerden, recuerden, acá mide 30 centímetros y medio por 30 centímetros y medio. Y doblamos. Entonces, como ya les había explicado en otros proyectos anteriores sobre varias cajas que hemos realizado en cartón corrugado, entonces vamos a hacer lo mismo con esta, la tapa. Es muy sencilla de hacer, esta caja. Aplicamos silicona en estos cuadritos de acá que nos quedan para pegar en estas pestañitas. Doblamos hacia adentro y sostenemos unos 10 segunditos. Vamos quitando esos hilitos de silicona que nos van quedando. Si ustedes quieren pueden hacer el contrario, pueden hacer la tapa estampada y la base la pueden hacer de un solo color. Siempre es mejor utilizar color y estampado. No utilizar estampado y estampado porque se va a ver muy saturado. O si solamente pudieron conseguir de pronto donde viven, no venden mucho cartón, mucha variedad de cartón, pueden utilizar colores, entonces blanco y rojo, blanco y azul, blanco y verde. O otros colores que a ustedes les guste combinar. Si necesitan el dato donde pueden conseguir el cartón, me pueden contactar por WhatsApp y yo les puedo regalar el dato donde pueden conseguir el cartón que ellos hacen en vivo a nivel nacional. Entonces, ya tenemos acá nuestra caja. Como les decía, no le coloqué mucha decoración acá, es más no tiene decoración, para que ustedes puedan hacer. Pueden colocar fotos, pueden pegar muñecos, pueden pegar chocolatinas, pueden colocar tarjetas, pueden hacer muchas cosas en estos costados. Lo importante es que nos cierre completamente la tapa. Listo. Ya nos quedó aquí. Perfecta la tapa. Así nos va a quedar. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a decorar la tapa. Si ustedes hicieron al contrario, colocaron la tapa estampada y esta base de acá viene de un solo color, entonces van a decorar, es la parte de abajo que vendría de un solo color y no la tapa. ¿Vale? En este caso vamos a hacer un moño en foamy. ¿Por qué lo escogí en foamy? Porque, bueno, este moño ustedes lo pueden hacer o con cinta de tela, que es esta que siempre hemos escogido, esta cinta de tela para elaborar los moños de las cajas, pero en este caso yo quería que la caja, que el moño quedara un poquito más grande. También lo pueden elaborar en cinta de papel, pero con el tiempo la cinta de papel tiende a apachurrarse, a arrugarse, mientras que el foamy va a mantener la forma. Entonces yo utilicé este foamy estampado que le combina la tapa y vamos a hacer el moño, vamos a decorarlo así. Entonces para eso vamos a medir, lo pueden medir con un metro de modistería, en este caso yo lo voy a medir así, muy sencillo. Quería hacerlo, no la traje medida de una vez para mostrarles cómo lo pueden hacer. Entonces vamos a utilizar una línea, puede ser de unos 5 centímetros aproximadamente, o pueden hacerla más gruesa o la pueden hacer más delgada, o pueden hacerla de otro color. Ustedes tienen toda la libertad de decorar como quieran, la creatividad la tienen ustedes. La idea es que ustedes empiecen a hacer los proyectos y ya después su creatividad empieza a fluir. Bien, listo, entonces empezamos a decorar la tapa. Ya hicimos la primera parte. Ahora vamos a seguir haciendo el moño, así, vamos a hacerlo como en especie de una de cruz y vamos a cortar. Ya sé por dónde tengo que cortar. Cortamos. Si quieren pueden utilizar foamy escarchado también. Hay muchísimos foamy en este momento que vienen decorados muy lindos. Hay uno que se llama lame, también es muy bonito, es como una tela, queda súper bonito. O si quieren pueden utilizar cinta de tela mucho más ancha y también queda súper bonito. En este caso yo voy a utilizar cinta de tela y foamy. El foamy para que no se me vaya a apachurrar el moño y la cinta de tela pues para que le dé como ese acabado, como ese toque más delicado. Utilizamos la cinta de tela. Podemos utilizar encaje. Pueden utilizar otro foamy, otro estampado también lo pueden hacer. Ya lo que yo les digo, la creatividad la tienen ustedes. Entonces yo solamente les doy esta idea y terminamos acá. Seguimos elaborando el moño que es lo más lindo de la caja. Un moño bien grande. Si lo quieren hacer más grande, también lo pueden hacer más grande. Y si quieren hacer una caja más grande, también pueden hacer una caja más grande. Entonces recuerden que si van a elaborar una caja más grande, puede ser con dos pliegos de cartón. Pegamos con dos pliegos de cartón. Para esta caja de 30 centímetros se nos va un pliego completo. Solamente para la base. Para la tapa se nos va medio pliego. ¿Listo? De esta manera nos va quedando. Así nos va quedando. Ahora vamos a hacer lo siguiente, que es el moño como tal. Entonces vamos dejando acá un ladito. Yo les voy explicando cómo vamos a hacer esta parte de acá. Lo que hice fue lo siguiente. Corté una tira, una tira recta de foamy y lo que hice fue que la doble por la mitad y le hice este corte como si fuera un corbatín. De esta forma circular. Y así. Para que nos quede elaborado el moño de la misma manera. Entonces, pegamos acá en el centro. Así, en forma de cruz. Puede ser así. Y unimos las puntas. Las cuatro puntas las vamos a unir acá. Puede ser con silicona o puede ser con pegante para foamy. El que quieran utilizar. En este caso utilizamos la silicona. Entonces, ya aquí nos quedó un moño. Si lo quieren hacer con más partes, con otras dos, también queda súper bonito porque queda grande. Entonces, vamos a igual. Como hicimos esta parte de acá con cinta de tela, entonces, de la misma manera vamos a utilizar cinta de tela acá. Entonces, utilizamos el pegante y forramos el moño. Así. Cortamos acá. Este moño queda muy bonito. Y lo importante es que el foamy va a hacer que no se nos apachurre nunca el moño. Entonces, la caja siempre va a permanecer con ese moño grande. Mientras que si lo hacemos con cinta de papel, él se va, con el tiempo, se va a aplastar o se va a arrugar esa cinta de papel. Aquí no corremos el riesgo que se nos vaya a arrugar. Entonces, otro puntito de silicona con mucho cuidado de que no se vayan a quemar. Forramos. O le damos la vuelta. Y, donde terminamos, cortamos. Cortamos acá. Eso hace que no se vea solamente foamy estampado, sino que, pues, la cinta de tela nos va a dar como un toque más de elegancia. Entonces, acá tenemos este pedacito que nos sobró. Vamos a hacer lo mismo. Bueno, muy parecido a lo que hice con el corbatín. así. Cortamos un poquito acá para hacer la bolita de la mitad. Tenemos aquí la bolita de la mitad. Así. Pegamos acá. y pegamos acá. Con este pedacito, con un pedacito puede ser del mismo foamy, cortamos un pedacito acá muy pequeñito para darle la vuelta a este moñito de acá. Y listo. Terminamos nuestro moño. Esto es muy, muy fácil de hacer. Colocamos este moñito acá en toda la mitad, ya decoramos nuestro moño y pegamos con silicón. Este moño lo vamos a colocar acá en toda la mitad. Entonces, pues va a quedar como el moño más grandecito. Entonces, igual abrimos sus puntas y de esta manera nos queda decorada la caja. Si queremos colocarle un mensaje en la parte de acá arriba, lo podemos hacer. Así nos queda la caja. Yo ya lo había cortado antes, vamos a colocarle un te amo. Bueno, entonces como va rojo, pues siempre es importante que coloquemos un fondo sobre estas letras. Vamos a colocar acá el te amo, pero vamos a difuminar. Vamos a utilizar pintura negra para difuminar el rojo, que es una pintura que le va a dar como más, nos va a marcar el borde de la letra para que al colocarlo sobre este fondo rojo no se nos vaya a perder. Difuminamos. Recuerden que ya les he enseñado en otros proyectos cómo vamos a difuminar. siempre utilizamos nuestro trapito para difuminar. Utilizamos la pintura para tela. Tiene que ser muy suavecito, cargamos y descargamos. No puede quedar muy untado el trapito porque si no vamos a manchar el foamy. Y la idea no es mancharlo, la idea es simplemente darle como ese acabado para que no se nos vaya a confundir la letra con el fondo que le vamos a dar rojo. O podemos colocar una letra de otro color o si no le quieren colocar la letra igual. Entonces, al difuminarlo se va a ver la diferencia. No está difuminado y aquí ya está difuminado, se ve muy bonito. Entonces, difuminamos. Recuerden que al difuminar es en el borde exclusivamente del foamy. utilizamos la yema de nuestro dedo para difuminar. Difuminamos el borde de la letra con mucha paciencia porque es una pieza muy pequeñita, entonces, al difuminarla a veces se nos dobla, entonces debemos tener cuidado. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pegar la letra sobre este pedazo de foamy rojo normal y luego vamos a recortarla con el bisturí de punta de lanza. Pegamos por el revés con la silicona y vamos a cortar, vamos a recortar con el bisturí de punta de lanza. Recuerden, entonces, lo que hacemos es que nos apoyamos en la base de la mano y empezamos a bordear aproximadamente con unos dos milímetros de distancia donde está la letra que no quede muy grande y listo. Esto lo terminamos muy rápido. Si quieren colocarle otro mensaje, si es un mensaje de cumpleaños o el nombre de la persona a la que le van a regalar la caja, también se ve súper bonito. Entonces, vamos a colocarlo acá vamos a pegarlo acá a la caja a la tapa y listo. Terminamos nuestro proyecto. Entonces, ya queda de esta manera. Es un proyecto muy fácil de hacer, ustedes ya tienen práctica en elaborar estas cajas, entonces, pues la idea es que puedan aquí empacar un regalo bastante grande. Entonces, espero que les haya gustado muchísimo este proyecto. Cualquier inquietud que tengan, si necesitan que los colabore, que los guíe un poquito, me pueden escribir a mi WhatsApp al 312-382-0069. Muchísimas gracias por su tiempo y que tengan un feliz día. chau. 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 Gracias por ver el video.